¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, recuerda que estamos haciendo un mega sorteo al llegar a los 40.000 suscriptores, ya vamos en la mitad, así que ya sabes, para participar tienes que estar suscrito al canal, revienta el vídeo a likes y deja un comentario ya que este puede ser el vídeo para elegir a los ganadores. En el anterior vídeo respondí la mayoría de dudas que ustedes tuvieron sobre Wanaka Far, así que, si no lo viste te lo voy a dejar en la parte de arriba para que lo veas ahora. También, ahora vamos a hablar con la información que tenemos ahora, vamos a ver cuántos posiblemente granjeros se va a necesitar por LAN y si será difícil también ser becado en Wanaka Far, así que vamos a revisar el Excel y vamos a ver qué tal. Recuerda que tenemos un Discord al cual estás totalmente invitado, donde hablamos de diferentes juegos NFTs. Ahora, analicemos la gráfica de Wanaka Far. Hemos visto que ha hecho 3 compras, una compra cuando estaba en 2.7, otra en 2.4 y la última ha sido cuando el token estaba en 2.73, 72 por ahí. Ok, listo. El token, desde que se anunció que el juego iba a salir sí o sí este mes, ha estado subiendo, que fue el día 12, ha estado para arriba. No sabemos si el juego va a seguir subiendo o se va a mantener en el rango de 3.3 o 2.7, por ahí va a estar, a menos que salga información de lanzamiento oficial del juego. Una vez que salga, que no debería tardar bastante, una vez que salga lanzamiento oficial ya debería estar subiendo por el tema del FOMO y todo eso. Dicho esto, ¿qué información tenemos actualmente de las LANs? Respecto a la versión alfa, el granjero quedamos en que solamente tenía 200 de energía. Lo puedes ver en los videos anteriores que tenía de Wanaka Far. Ahora, he estado revisando la beta y en la beta tenemos 480 de energía. O sea, más del doble, básicamente. Ahora, también sabemos que cuando tengamos una LAN comprada, una LAN por NFT, solamente va a tener 10 espacios. Va a tener 10 slots, o sea, 9 más 1. Aún no sé si la LAN va a ir creciendo o se te van a desbloquear 10 espacios y conforme tú subas de nivel, se te van a desbloquear hasta completar los 289. En este caso tenemos una imagen de lo que te va a pedir para poder mejorar una LAN, que sería en nivel 1, nosotros vamos a tener 10 espacios. Algo que sí se sabe es que en el nivel máximo de la LAN vamos a tener 289 espacios. Y esto es lo que te pide, ¿no? Te pide que tengas experiencia en la LAN. Esta experiencia se junta al momento de que tú coseches o que plantes o que trabajes en esa LAN. Recordemos que estos valores están sujetos a cambios. Estos pueden ser valores referenciales nada más. Pero lo que te pide también es 10 de estas pociones azules, 10 pociones verdes y 10 pociones rojas. Ahora, esas pociones tú las consigues en la factory al trabajar las cosechas. Por ejemplo, cuando tú trabajes una lechuga, te va a dar la poción verde y también te va a dar pedazos de lechuga. O es repollo, creo que le dijeron repollo. Ahora, cuando tú filetees una vaca, te va a dar la poción roja, que es la que necesitamos también. Y también cuando tú trabajes un pescado, o sea, los filetees, te va a dar la poción azul. Estas pociones vamos a necesitarlas para upgradear la LAN. Hasta ahí todo ok. Ahora, otra cosa que sabemos. 289 espacios vamos a tener en la LAN al nivel máximo. Así que vamos a ponerle aquí en la LAN 289. Ahora, actualmente solamente tenemos 4 productos para ser cosechados. Tenemos el repollo, el árbol, bueno, el árbol de manzanas, los pescados y las vacas. El tiempo de cosecha ha cambiado bastante respecto al alfa con el beta. En el repollo, el tiempo de cosecha pasó de las 2 horas hasta las 6 horas. En el árbol, creo que son 12 horas actualmente. Los pescados son 17 horas y las vacas son 24 horas. Ahora, para trabajar la tierra, para arar la tierra, necesitamos un punto de energía. Esto es solamente en el caso de los repollos o de cualquier vegetal que venga en el futuro. El árbol no requiere energía, el pescado tampoco requiere energía y las vacas tampoco. En el tema de plantar, absolutamente todos te piden un punto de energía para poder plantar el producto. Ahora, la energía que te pide para poder regar el agua o alimentarlos, el ganado y todo eso. En el repollo te pide 3 de agua, o sea, regar 3 veces. El árbol te pide 4 veces, los pescados te piden que los alimentes 4 veces y las vacas te piden que lo alimentes 5 veces. Ahora, con el tema de cosechar, absolutamente todos te piden 1 de energía. 1, 1, 1, 1. Ahora, vemos que en total, si sumamos la cantidad de energía que nos va a pedir, los repollos nos va a pedir 6 de energía, el árbol nos va a pedir 6 de energía en total, el pescado 6 de energía y las vacas 7 de energía. Entonces, me explico, 6 de energía nos va a costar el ciclo de vida total de un repollo. En trabajar la tierra, en plantarlo, en darle 3 veces agua y en cosecharlo nos va a pedir 6 de energía. Las vacas, para plantar, nos va a pedir 1 de energía, alimentarla 5 de energía y cosecharla 1 de energía. En total, 7 puntos de energía. Espero que se entienda hasta acá. Ahora, con calculadora en mano, vamos a ver cuánto de energía vamos a necesitar para nuestra LAN NFT. Y así también hacemos un cálculo sobre cuántos becados o cuántos granjeros vamos a necesitar por cada LAN. Entonces, vamos a hacer algo súper rápido. 6 de energía te pide cada repollo. Vamos a ver, suponer los repollos. 6 de energía cada repollo. Si hay 289 espacios, o sea, en nuestra LAN, tengo entendido, o sea, lo sé, sé que hay algunos espacios que no se van a poder cultivar repollos porque van a estar los pescados, pero este es un valor bastante random, ¿sabes? Algunas LANs tienen 14 espacios, otras tienen 16, otras tienen 15. No sabemos si este es un valor fijo o es un valor así aleatorio. Pero igual, te pide 6 de energía, así que va a ser un aproximado también. Bien, si nosotros llenamos toda nuestra LAN con puro repollo, o sea, puro repollo o puros productos que te pidan arar la tierra, plantar, regar tres veces, cosecharlo, estaríamos gastando 1734 puntos de energía. Así que vamos a ponerlo acá, 1734. En el tema del árbol también sería lo mismo, 1734. El tema de los pescados no lo vamos a contar porque no puedes llenar toda tu LAN con pescado porque solamente hay un número limitado de cuadros para poner pescados, así que no lo vamos a contar. Y las vacas, las vacas te piden 7 puntos de energía, 7 por 289. Si nosotros llegamos a poner toda nuestra LAN llena de vacas, vamos a requerir esta cantidad de energía. 20, 23 por cada ciclo. Ahora, si nosotros queremos tener la producción, que sería lo ideal, tener la producción de nuestra granja las 24 horas del día, así todo el día trabajando, sería 24 horas del día entre 6 horas. Porque es cada ciclo que dura el tiempo del repollo. Entonces, al día vamos a poder completar este ciclo 4 veces. Los repollos 4 veces, sería 24 horas entre 6, 4. 4 veces, 4 por 1734, sería 6936 de energía diaria. Sería 6936 de energía diaria que vamos a necesitar si queremos llenar toda nuestra LAN de repollos. Ahora, si queremos llenar toda nuestra LAN con puros árboles de manzana, sería cada ciclo 24 horas, un día, entre 12. Obviamente sería 2. Así que 2 por 1374, sería 3468. 3468 de energía que vamos a necesitar al día si es que queremos llenar toda nuestra LAN de puros árboles de manzana. Si queremos llenar toda nuestra LAN de puras vacas, sería lo mismo, 24 horas entre 24, que es el tiempo de ciclo de vida de una vaca, sería 1. Entonces, sería lo mismo, 20, 23, 20, 23. Ahora, si nosotros queremos mantener la producción de nuestra LAN las 24 horas al día con puro retoño, al día vamos a requerir 6936 de energía. Entre la cantidad de energía de cada trabajador, que sería 480 actualmente, esto puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir. Necesitaríamos la energía de 14 o 15 personas al día. 14.45, vamos a poner 14, vamos a redondearlo a la mínima. 14 personas. Ahora, el tema de las vacas. Si nosotros queremos poner puros árboles de manzanas en nuestra LAN, sería 3468 entre la cantidad de energía que tiene cada trabajador, estaríamos requiriendo la energía de 7 trabajadores. 7 trabajadores, el tema de pescados no lo voy a contar. Ahora, las vacas, 20, 23, entre 480, sería 4 trabajadores, entre 4 a 5 trabajadores. Ahora, vamos a hacer un promedio de cuántos trabajadores vamos a necesitar por cada LAN, porque no es real tener puro repollo en tu LAN. No es real tener puros árboles en tu LAN o tener puras vacas en tu LAN, no es un valor real. Así que un promedio, 14 más 7 más 4, sería 25 entre 3. Entonces, vamos a requerir un promedio de 8 trabajadores por LAN. A ver, recordemos que este es un promedio, este es con la información que tenemos actualmente en la beta. Sabes que para el lanzamiento final cualquier cosa puede cambiar. Ahora, quedémonos en 8 trabajadores en promedio para cada LAN. Actualmente solamente hay, por información que tenemos dentro del juego oficial, actualmente solamente hay 15.000 LANs dentro del juego. Esto sería que solamente van a poder ser becadas 125.000 personas. Ahora, si las matemáticas no nos han fallado, 125.000 becas o 125.000 granjeros, creo que es un número bastante bajo. O sea, va a haber bastante competencia por encontrar una LAN para trabajar. Tenemos dos formas para ser becados. Esto todavía no está confirmado. ¿Cómo va a ser el sistema de becas? Ahora, cualquier cosa te recomiendo unirte al Discord porque en nuestro Discord en Wanaka hay mucha gente con LANs y también hay mucha gente que quiere ser becada. Así que aquí puedes encontrar granjeros o terratenientes. No hay forma todavía, no se ha dicho cuál va a ser la solución para el sistema de becas. Si se te ocurre algún método extra, lo puedes dejar en los comentarios. Pero el primer método que se me ha ocurrido es que pueden ser becas similares a Axe Infinity. O sea, yo tengo una LAN y solamente voy a permitir el ingreso a esa LAN 8 personas o 10 personas. Algo así puede ser. O también puede ser otro sistema donde se tengan que trabajar las LANs estilo PBU, ¿sabes? Cualquier persona o cualquier granjero va a poder entrar a una LAN y trabajarla. Cuando trabaje esa LAN, parte de la ganancia se la queda él y otras partes se la queda el terrateniente. Ambas opciones pueden existir porque todavía no hay información 100% oficial. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado la información y si es así, déjate un poderoso like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.